Hola, soy Sofía Penado. Quiero compartir contigo esta tabla de pilates realizada con cinta elástica. Es una tabla muy sencilla que te ayudará a mejorar tu elasticidad, tonicidad y equilibrio. ¿Sabías que dedicando unos 40 minutos al día, 3 veces en semana, puedes conseguir y mejorar un buen estado físico y mental? No te conformes con menos. El reto para nosotras las mujeres está en dedicarnos ese tiempo. Tiempo suficiente para conocer y mejorar nuestros cuerpos. Tu cuerpo es tu vida. Conócelo. Cuídalo. Esta es una campaña para conmemorar el 50 aniversario de historia del colectivo de Boston. Gracias al trabajo que ellas realizaron, podemos conocer mejor nuestros cuerpos y cuidar mejor de nuestra salud. Tu cuerpo es tu vida. Conócelo. Cuídalo. Vamos a comenzar con los ejercicios de nuestra tabla de pilates. Son 20 ejercicios. Los 4 primeros ejercicios los vamos a dedicar a calentar un poco el cuerpo en general. Los siguientes 15 ejercicios van a ser una tonificación general del cuerpo. Y los últimos van a ser unos estiramientos para terminar con nuestros ejercicios de la tabla de pilates. Vamos a comenzar. Los primeros ejercicios de calentamiento los vamos a realizar pisando nuestra cinta elástica con los dos pies. Vamos a procurar que estén los pies separados al ancho de las caderas y los brazos extendidos hacia abajo. Recuerda siempre mantener tu centro abdominal bien activo y tus hombros relajados hacia abajo. Busca mantener la posición neutra de tu columna, que es la que mantiene las curvaturas anatómicas de tu espalda. Y simplemente céntrate también en trabajar una buena respiración. Siempre vamos a inspirar por la nariz expandiendo las costillas. Y vamos a soltar el aire por la boca intentando buscar cerrar esas costillas hacia el centro del cuerpo activando también nuestro centro muscular abdominal. Desde esta posición, el primer ejercicio de calentamiento va a ser una subida de hombros hacia arriba, inspirando por la nariz. Y vamos a bajar los hombros hacia abajo, soltando el aire. Hacemos ocho repeticiones arriba, soltamos el aire, inspiro profundo, suelta el aire, cogemos, suelta, busca espacio entre hombros y orejas. Coge el aire y suelta, mantén el abdomen bien profundo a la columna, respiramos. Y nos quedan dos más. Coge el aire, mantén siempre tus brazos bien activos y extendidos. Y realiza el movimiento solo desde las escápulas. Suelta el aire. El siguiente ejercicio de calentamiento es exactamente lo mismo, pero vas a girar tu cabeza a la vez que bajas los hombros hacia los lados, alternando lado derecho, lado izquierdo. Inspira, suelta el aire, suelta el aire, cogemos aire al centro, soltamos. Intenta siempre hacer movimientos lo más extensos y amplios que tú puedas. Coge el aire, suelta, arriba, recogemos ombligo. Recuerda activar tu suelo pélvico dos veces más, coge el aire, soltamos. Y la última, inspiro. Sueltas el aire. Vamos a mantener los hombros bien abajo, la mirada al frente. Y con el siguiente ejercicio de calentamiento vamos a mantener los brazos un poquito más abiertos para que estén a los costados del cuerpo. Y desde ahí, como si tu mano quisiera alcanzar el pie, busca inclinar el torso desde la cintura y deja que la manda empuje tu brazo hacia el lado. Arriba, inspiramos. Y al soltar, inclino el torso. Coge el aire, inspiro por la nariz. Soltamos el aire, mantén tu cabeza siempre siguiendo la línea de la columna. Arriba, coge. Suelta el aire. Inspiramos, recogiendo el ombligo hacia la columna. Profundizamos el abdomen, soltando el aire. Arriba, coge ese aire. Soltamos. Y una vez más de cada lado, coge el aire profundo. Suelta el aire. Y una última vez. Coges. Y suelta el aire. Muy bien. Nuestro último ejercicio de calentamiento va a consistir en hacer una articulación de la columna. Me voy a colocar de perfil para que podáis ver un poquito mejor el movimiento de tu espalda. Y lo que vamos a hacer es inspirar aquí arriba por la nariz. Coges el aire, se consiente, visualiza bien tu columna. Y vamos a ir articulando nuestra espalda de arriba a abajo, vértebra a vértebra, hasta dejar caer la columna todo lo que podamos, hasta donde tú quieras, intentando mantener la máxima extensión de piernas que puedas. Coges el aire ahí, respiras con la nariz. Y soltando el aire, hacemos el movimiento de regreso, iniciando a colocar la pelvis, nuestras lumbares, nuestros hombros, y muy lento, y lo último, la cabeza. Vamos a repetirlo de nuevo, inspiramos. Imagínate que vas dibujando una línea recta con la punta de la nariz por el centro del cuerpo, y ve visualizando y sintiendo como artículas vértebra, vértebra, la espalda. Deja caer el peso de la cabeza y de los brazos relajados, coges el aire, y subimos recogiendo el ombligo hacia la columna, haciendo el mismo movimiento a la inversa, vértebra, vértebra hacia arriba. Vamos a repetir dos veces más, cogemos aire, articulamos una a una las vértebras, relaja tus brazos, deja que la banda elástica tire de tus brazos hacia abajo, suelta el aire. Visualiza la parte posterior de las piernas que se alarga al techo, y subes, recoge el ombligo hacia la espalda profundo, deja que tu banda coloque los hombros hacia abajo. Vamos a hacer una última, inspiras, coges el aire, y bajamos, vértebra, vértebra, sin prisa, visualizando bien la columna, sueltas el aire, respiramos ahí, cogemos, y subimos, colocando primero la pelvis, lumbares, la zona dorsal, y las cervicales mirando al frente. Muy bien, vamos ahora a empezar con el trabajo de brazos, en el que vamos a cambiar la posición de nuestra cinta elástica. Seguimos de pie, con los pies paralelos al ancho de las caderas, nuestra espalda en posición neutra, y vamos a colocar los brazos extendidos hacia delante, a la altura un pelín por debajo de tus hombros, intentando buscar espacio entre hombros y orejas. Los brazos bien extendidos adelante, los homóplatos hacia abajo, y el abdomen hacia la columna. Desde esta posición, lo que vamos a hacer es tirar de nuestros brazos, hacia los lados, en la medida que tú puedas, intentando desafiarte un poquito, y buscar un pelín más de extensión de lo que tú crees que puedes. Vamos a coger el aire, recogiendo los brazos adelante, y vamos a soltar el aire, abriendo los brazos, hacia los lados. Respiramos, cogemos aire, y la por la nariz, sueltas el aire, y mantén bien extendidos tus brazos y tus hombros relajados. Cogemos aire, sueltas el aire, vamos a hacer ocho repeticiones, nos quedan cuatro más, cojo el aire, abrimos, suelta bien todo el aire profundo, sintiendo como tu abdomen se contrae un poquito más, cojo el aire, soltamos, y me quedan dos, inspiro, cojo, suelta el aire, y la última, cogemos aire profundo, y soltamos el aire. Muy bien, en esta misma posición, vamos a llevar los brazos hacia arriba, vamos con el siguiente ejercicio de brazos, lo que vamos a hacer ahora es tirar de la banda, un poquito hacia los lados, flexionando nuestros codos, hasta buscar un ángulo de 90 grados, ¿vale? Más o menos la banda tendría que quedar a la altura de la frente. cogemos el aire arriba, y sueltas el aire. De nuevo, vamos a hacer ocho repeticiones, soltamos el aire, arriba coges, sueltas el aire, y la otra, y la otra, mete el ombligo a la columna, saca la cabeza entre los hombros, busca espacio entre los hombros y orejas, cogemos aire, soltamos, meto el ombligo, cierro costillas, ahí me quedan dos, llévate el ombligo hacia la columna, recuerda mantener tu suelo pélvico contraído, y la última, coges el aire, soltamos. Muy bien, relajamos un poquito los brazos, y vamos ahora a hacer un trabajo, de la musculatura del tríceps, en el que vamos a volver a cambiar de posición. Nos vamos a colocar de perfil, vas a pisar la barba con un pie, ese pie que tiene la banda, lo vas a adelantar, como si miras un paso largo, y la otra pierna la dejas un poquito. Si eres capaz de mantener el pie apoyado, lo mantienes apoyado, si necesitas, puedes levantar el talón. Lo que vamos a hacer es flexionar la pierna de adelante, para que nuestro peso del cuerpo esté sobre esa pierna, y vamos a intentar buscar una línea, desde nuestra cabeza, hasta ese pie de atrás. Si necesitas y te des cómodo, puedes apoyar un poquito la mano contraria, en tu pierna, para ayudarte a la estabilización de la columna. Si no, puedes colocar la mano en la cintura. Vamos a trabajar con este brazo, que es el que tiene la banda, y lo vamos a dejar bien extendido, con la palma de la mano mirando hacia atrás. Recuerda mantener tu centro activo, y tu espalda bien en línea, con tu pierna de atrás, con la mirada un poquito hacia el suelo. Desde esta posición, simplemente tienes que empujar tu brazo hacia atrás, al soltar el aire, intentando buscar la máxima extensión de tu cinta elástica. Coges el aire ahí, inspiras, y soltamos el aire. De nuevo, realizaremos ocho repeticiones, siendo conscientes de la respiración, de la posición del cuerpo, coges el aire, soltamos. Inspira, mantén tu centro activo, activando bien el ombligo hacia tu espalda, sueltas el aire. Cogemos, empujamos todo lo que podamos, coge el aire, al soltar empujas, respiro, cojo, sueltas, y una última vez, cogemos el aire, extendemos. Vamos a repetir lo mismo, con la otra pierna, y trabajando el brazo contrario. Pisamos con la pierna adelante, damos un paso largo, alejamos el pie de atrás, y flexionando la pierna adelante, llevas el peso del cuerpo, en esta pierna. Brazo extendido, y desde aquí respiramos, y empuja hacia atrás. Coge el aire, y soltamos, y soltamos. Alargo bien el brazo. Cogemos, suelto el aire, inspiro, activamos bien el abdomen, suelto, busca espacio entre hombros y orejas. cojo, y soltamos el aire, inspiro, suelto, busca bien la línea de tu espalda, coge el aire, soltamos, y solo me quedan dos, respiro, suelto, cogemos el aire, cogemos el aire, y soltamos. Muy bien. Vamos a coger ahora la banda, y nos vamos a cambiar de posición, vamos a sentarnos, y vamos a realizar ahora, un ejercicio de articulación de espalda, y trabajo abdominal. Vamos a mantener nuestras piernas estiradas, la espalda neutra y vertical, lo más activa que puedas, si en esta posición estás muy incómoda, y no eres capaz de mantenerla, puedes flexionar un poquito las rodillas, o incluso puedes coger de uno o dos cojines, algo que te leve un poquito la cadera, para estar sentada un poquito más alta. Pero es muy importante, y hay que estar muy conscientes, de que nuestra espalda esté bien colocada, y no esté encogida hacia abajo, con alguna postura que nos vaya a perjudicar. ¿Vale? Es importante que nuestra espalda esté neutra, y hervida hacia arriba. La banda la vamos a colocar ahora de nuevo en los pies, y vamos a cogerla, lo más cortita que podamos, para que al colocar mi espalda neutra, mis brazos se mantengan activos hacia adelante. Desde esta posición, e iniciando el movimiento en la zona de la pelvis, vamos a realizar una C con nuestra columna, vas colando nuestra pelvis hacia atrás, y trayendo el ombligo hacia la espalda profundo, intenta bajar todo lo que puedas, sin llegar a apoyar tu lumbar. ¿Vale? La idea es intentar apoyar la zona de las caderas, en la colchoneta, manteniendo tu abdomen activo, haciendo resistencia con tus costillas hacia adelante. Volvemos a la vértica, inspirando por la nariz, y al soltar el aire, redondeamos hacia atrás. Intenta que tu abdomen se vaya hacia adentro, y no se dispare hacia afuera. Coge el aire, soltamos, arriba, cogemos el aire, respiro, sueltas el aire, contraemos también un poquito el glúteo para ayudarnos al movimiento de nuestra pelvis. Cogemos aire, soltamos el aire, de nuevo realizamos ocho repeticiones, cojo el aire, sueltas el aire, y me quedan dos. Arriba, cojo el aire, busco el techo con la cabeza, suelto el aire, profundizamos el ombligo a la columna, y la última, cogemos aire, y soltamos. Nuestro siguiente ejercicio va a partir de esta última posición. Vas a coger la banda, manteniendo tu espalda en forma de C, recuerda mantener el abdomen activo, y el glúteo un poquito contraído, y las piernas también activas y alejadas. Cogiendo la banda con las palmas de las manos hacia abajo, vas a traer la banda hacia el pecho, separando los codos hacia afuera. Vas a coger el aire ahí, inspiras, y tiras de la banda, hacia el pecho, profundizando el abdomen. Mantén también la posición de tu cabeza, siguiendo esa C de tu columna, suelto el aire, llevando la mirada un poquito hacia el ombligo. Coges el aire, soltamos el aire, inspiramos, cojo, esta es la quinta repetición, cojo el aire, estiro, soltamos, hundiendo el ombligo, y me quedan dos. cogemos aire, tiro de la banda, separo los codos, suelto, y la última, coges el aire, soltamos el aire, extiende tus brazos, y regresa despacito hacia la vértiga. Este siguiente ejercicio, vamos a partir de esta misma posición, con nuestra espalda neutra, pero vamos a continuar haciendo un trabajo de brazos. Lo que vamos a hacer es mantener nuestros brazos extendidos, paralelos a las piernas, y buscamos espacio entre hombros y orejas. Recuerda mantener el abdomen activo, sujetando tu espalda, y desde aquí vamos a flexionar los brazos desde los codos, al soltar el aire, como si quisieras traer las manos a tus hombros. Si no llegas del todo, no pasa nada. Tú ve haciendo una flexión, donde notes un trabajo muscular del bíceps, y te desafíes siempre un poquito, a empujar un poquito más de lo que tú piensas que pones. Coges el aire, estiras, soltamos el aire. De nuevo son ocho repeticiones. Mantén tu abdomen bien activo en esta posición. Cogemos aire, suelto el aire, y me quedan dos. Cojo el aire, flexionamos, y la última, inspiro, soltamos el aire. Muy bien. Despacito, como vamos a cambiar de posición, vamos a mantener la banda donde la tenemos, y en lo que hablamos de la banda, nos vamos a tumbar, intentando articular bien nuestra espalda, y flexionando a la vez nuestras piernas, que las vamos a colocar, elevadas en el aire, en ángulo de 90 grados, en ángulo de 90 grados. y manteniendo los hombros bien apoyados y relajados. Si en esta posición notas algún dolor lumbar, o te cuesta mucho quedarte aquí, puedes acercarte un poquito a las rodillas, para apoyar tu hueco lumbar, y proteger un poquito más la espalda. En caso que puedas trabajar aquí, siempre va a ser mucho más beneficioso. Desde esta posición, el siguiente ejercicio que vamos a realizar, es un ejercicio de extensión de isquiotibiales, que es la parte posterior de la pierna, y lo que vamos a hacer es extender desde la rodilla las piernas, haciendo flex con los pies. Imagínate que quieres poner tu planta de pie en el techo. Vamos a flexionar, cogemos el aire, y al soltar el aire, extendemos, recogiendo el abdomen hacia la columna. Cogemos el aire, flexionando, soltamos el aire, de nuevo, son muchas repeticiones, cojo el aire, controla bien tu movimiento, subiendo tanto a la extensión como a la flexión de piernas. Cogemos aire, mantén la mirada al frente, los hombros relajados, y dos más, coges el aire, sueltas, hundiendo más profundo el ombligo en la expiración, y la última, coges el aire, y vas a dejar las piernas estiradas. Nuestro siguiente ejercicio, parte de esta posición, en el que vamos a separar las piernas, abriéndolas hacia los lados, al soltar el aire, empujando la bala. Vamos a recoger las piernas paralelas, y estiramos, recogiendo el ombligo hacia la columna. Cojo el aire, y estiro, suelto. Cogemos aire, empujamos, siempre manteniendo nuestra posición de columna, el centro activo, coges el aire, sueltas, inspiro, llevo el ombligo adentro y arriba, recuerda realizar movimiento de costilla en la respiración, y la última, coges el aire, soltamos. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, partimos de piernas flexionadas, y espalda mientras los brazos en la misma posición, lo que vamos a hacer ahora es estabilizar la zona de la rodilla, que se va a quedar en flexión de 90 grados, y vamos a mover las piernas desde la parte superior, la cabeza del fémur. Es como si dibujases arcos con el fémur, es importantísimo en esta posición, que tu abdomen esté bien contraído, y que te enfoques en mantener tu abdomen hacia la espalda. Desde aquí vamos a bajar piernas, imagínate que tus talones quieren tocar el suelo, no es necesario que bajes, si no puedes controlar la posición de tu espalda, que bajes tanto, y recogemos de nuevo hacia la posición de inicio, cogeríamos el aire aquí, y bajaríamos, al soltar el aire, profundizando el ombligo hacia la espalda. Vuelves, coges aire, cuando bajes, hunde tu ombligo profundo a la columna, ayúdate un poquito del glúteo para estabilizar tu pelvis, cogemos el aire, soltamos, arriba cogemos, suelta el aire, nos quedan cuatro, cogemos aire, sueltas, tus hombros relajados, intenta no tensionar demasiado los brazos, cogemos el aire, soltamos, y dos más, inspiro, suelto el aire, y la última, coges, y soltamos el aire. Vas a volver a la posición de inicio, y desde aquí vamos a partir con el siguiente ejercicio, en el que también vamos a trabajar la musculatura abdominal, pero más superior. Desde esta posición, lo que tienes que hacer es estabilizar bien tus piernas, imagínate que tus pies están apoyados en una pared, y vamos a hacer una articulación dorsal, hay que primero flexionar nuestra cervical, llevando la mirada al ombligo, y luego flexionar nuestra dorsal, intentando levantar bien tus hombros, y apoyar bien tu hueco lumbar. Los codos se mantienen en el suelo, bajamos cogiendo el aire, y subimos soltando. Coges el aire para bajar, sueltas el aire para subir. Intenta siempre buscar un poquito más de elevación en cada repetición. Lo empujo, soltamos el aire, bajo, cojo el aire, mantén tu ombligo hacia la columna, contraemos nuestro suelo pélvico, hombros lejos de orejas, y luego son ocho repeticiones, sueltas, y me quedan dos. Cogemos aire, soltamos, y la última, coges, sueltas el aire. Desde esta misma posición, y realizando la misma flexión de columna, vamos a añadirle una extensión de piernas hacia delante. Vamos a coger el aire, siguiente ejercicio, subimos el pecho, y extendemos las piernas hacia delante. De nuevo, procura apoyar bien tu hueco lumbar, y activar bien el abdomen hacia la espalda. Doblamos y bajo, inspiro, sueltas el aire, recoger ombligo a la columna. Bajamos, cogemos aire, sueltas el aire, cojo el aire, y bajo. Soltamos, cuatro veces más, inspiro, sueltas el aire, coges el aire, un del ombligo a la espalda, imagínate que el aire sale por los hombros, relájalos, y me quedan dos, cojo el aire, suelto, y una última vez, cogemos aire, suelto el aire, regresamos, y para el siguiente ejercicio, ya vamos a dejar los pies apoyados, y vamos a extender las piernas hacia el suelo, alargando los brazos hacia las piernas. Este ejercicio, de nuevo, es una articulación de columna, en la que vamos a ir subiendo, vértebra, vértebra, nuestra espalda, dibujando una C con nuestra columna. Vamos a coger el aire en esta posición, vamos a elevar primero, la cervical, seguimos subiendo las dorsales, mantén tus brazos estirados y activos hacia las piernas, enrollamos las lumbares, mantenemos esa C con nuestra columna, subiendo lo que podamos, y una vez que estamos arriba, buscamos la extensión de la espalda en vertical, inspirando. Al soltar el aire, volveríamos a realizar una C con la espalda, para ir sintiendo como apoyo, de abajo arriba, la columna, vértebra, vértebra, sueltas el aire, buscas espacio en los hombros, y apoyas la camina. Repetiríamos de nuevo, cogemos aire, y subimos, soltando el aire, llevando el ombligo, hacia la columna, las piernas activas, los brazos activos, cogemos aire hacia la vertical, abre costillas, y cerrando costillas, mientras sueltas el aire, bajamos vértebra, vértebra, vamos con la tercera repetición, cogemos aire, subimos, suelto el aire, arriba, cogemos aire, y bajo, vértebra, vértebra, suéltase el aire, mete el ombligo, cojo el aire, cojo el aire, inspiro, subimos, suelto el aire, arriba, cogemos aire, alarga la columna, activa tu abdomen, y ve sintiendo como apoyas de abajo, arriba, la espalda, y la última, expiramos, expiramos, subo, despacito articulando, visualiza bien tu espalda, sé consciente de esa articulación, cogemos el aire, y bajamos, apoyando una a una las vértebras, soltamos el aire, muy bien, pues vamos ahora a cambiar un poco de musculatura, hemos estado trabajando el centro, el abdomen, los brazos, hemos estado trabajando también los isquiotibiales, vamos ahora a hacer un trabajo de los rotadores de cadera, y glúteos, y piernas, para estos ejercicios, nos vamos a tumbar de costado, y vamos a colocar la banda, la metemos por las piernas, a la altura de las rodillas, por encima de las rodillas, vamos a procurar, si podemos, y tenemos suficiente fuerza muscular, dejar la banda doblada en dos, para que tenga un poquito más de resistencia, si ves que aquí te cuesta mucho, la puedes colocar simple, como la he colocado yo antes, si no, la hacemos doble, y la metemos de nuevo, por encima de las rodillas, nos tumbaremos de costado, con las piernas flexionadas, intentando visualizar, una línea recta, en la que voy a colocar mi espalda, y mantenemos el brazo de abajo estirado, con la orejita apoyada sobre el hombro, si te molesta mucho esta posición, puedes flexionar un poquito el brazo, o incluso colocar un cojín, que te dé un poquito de altura en la cabeza, este brazo lo vamos a colocar, a lo largo del cuerpo, o si necesitas estabilidad, puedes apoyar los dedos, delante del pecho, buscamos de nuevo, esa posición neutra de columna, visualizando una pared detrás de nosotros, en la que tenemos que mantener, esos apoyos neutros, de nuestra espalda, las piemas flexionadas, en un ángulo de 45 grados, con respecto a la cadera, y la mirada al frente, cuello y hombros relajados, vamos a visualizar bien, nuestra pelvis y nuestra cadera, y vamos a realizar el movimiento, desde la cabeza del cemur, visualizando como nuestra pierna, rota dentro del huesito de la cadera, dibujaríamos, una extensión de pierna, como a 45 grados, de la pierna de abajo, o si ponemos un poquito más, un poquito más, vamos a bajar la pierna, cogiendo el aire, y al soltar, levantamos la rodilla, el pie se queda relajado, y apoyado hacia abajo, cogeríamos el aire, y subimos, vamos a intentar mantener también, ese huequito de la cintura, despegado, activando bien nuestra musculatura abdominal, cogemos aire, soltamos, es importante que la vez que haces, la elevación de la rodilla, actives tu glúteo, para estabilizar bien las caderas, que no se muevan, cogemos aire, sueltas el aire, inspiramos profundo, suelto, dos veces más, son ocho repeticiones de nuevo, cojo el aire, sueltas, y una última, cogemos, vamos a dejar la rodilla elevada, en esta posición, manteniendo bien estable la cadera, vamos a mantener la tensión de la banda, y vamos a subir el pie, hasta colocar la pierna en paralelo, a la pierna de abajo, bajamos el pie, inspirando, y subimos, suelto el aire, bajo, cojo el aire, meto el ombligo, soltamos, cojo el aire, arriba, suelta el aire, bajamos, inspiro, soltamos, cojo el aire, te hundo el ombligo, arriba, suelto, dos más, coges, suelto el aire, y la última, dejas la pierna en paralelo, en esta posición, bajamos la pierna en paralelo, y la separamos en bloque, y en paralelo a la pierna de abajo, bajo, cojo el aire, y arriba, suelto, cogemos aire, soltamos, cojo el aire, hundo el ombligo, hombros lejos de orejas, sueltas el aire, cogemos aire, inspiro, sueltas, y dos más, cogemos aire, arriba, y la última, cojo el aire, soltamos, muy bien, descansaríamos esta pierna, y nos colocaríamos, hacia el otro costado, para repetir todo, con la otra pierna, aunque pongamos un número de repeticiones, fijo, según tú vayas realizando los trabajos, y notes tu trabajo muscular, puedes aumentar o reducir el número de repeticiones, según tú veas que puedas más o menos, lo que sí es importante, que desde un número de repeticiones, siempre vayas aumentando, desde esta posición, iniciaríamos el primer ejercicio, con la pierna de arriba, que es rotación externa, llevando la rodilla hacia el techo, bajamos, cogemos el aire, y subimos, sueltas el aire, cojo el aire, recuerda mantener bien la posición de tu espalda, suelto el aire, inspiramos, mantén la activación abdominal, suelto el aire, cogemos aire, arriba, contra el punto de tu glúteo, para estabilizar bien la cadera, cojo el aire, suelto, inspira profundo, visualiza como rota la pierna dentro de la cadera, y me quedan dos, cogemos aire, arriba, sueltas, y la última, cogemos, y vamos a dejar la rodilla arriba, vamos con el segundo ejercicio de la serie, subimos la pierna, al soltar el aire, elevamos el pie, mantenemos la rodilla, bajo el pie, cogiendo el aire, y lo subimos, suelto, visualiza bien la rotación de la pierna, soltamos el aire, cojo el aire, cierro bien el abdomen, recuerda mantener el abdomen contraído desde tu suelo pélvico hasta las costillas, cojo el aire, soltamos, soltamos, inspiro profundo, suelta bien todo el aire, y dos más, coges aire, soltamos, y la última, coges, y vamos con el último ejercicio de la serie, bajamos la pierna en paralelo, y la elevamos, suelta, se da ahí, abajo, inspiro, y arriba, suelto, cogemos aire, activamos abdomen a la columna, soltamos el aire, coges aire, y sueltas, respiro profundo, céntrate en la respiración, suelta el aire, y controla el movimiento de bajada y de subida, sueltas, solo dos más, inspiramos, suelto el aire, y una última, cogemos, y arriba, soltamos, muy bien, vamos a repitarnos la banda, dentro de las rodillas, y antes de continuar, vamos a hacer un ejercicio, de estiramiento, de la zona, del piramidal, y los rotadores de cadera, que hemos trabajado ahora, colocando, un tobillo, sobre la rodilla, y acercando el muslo, hacia el pecho, con la ayuda de las manos, vamos a mantener esta posición, intenta sentir extensión, en esta zona, y si no la sientes demasiado, profundiza un poquito más, con tu muslo hacia el pecho, y con tu rodilla, hacia fuera, en esta posición, intenta mantenerte relajada, con la columna relajada en el suelo, los hombros relajados, y haz unas seis respiraciones profundas, intentando buscar cada vez, un poquito más de extensión, en la zona de las caderas, respiramos, respiramos, hacemos tres respiraciones más, y una última respiración, apoyamos la pierna, y cambiaríamos cola, flexionamos el otro tobillo, sobre la rodilla, acercamos el muslo, hacia el pecho, y de nuevo, relajando bien la columna, vamos a hacer seis respiraciones profundas, intenta mantener el peso, de tus caderas, centrado, respira despacio, tenemos tres respiraciones más, en cada respiración, intenta profundizar un poquito más, en esa extensión, y la última, bien, vamos a bajar los pies, y vamos ya a continuar, con los ejercicios, de espalda, son los últimos ejercicios, que vamos a hacer, antes de nuestros estiramientos, nos vamos a tumbar boca abajo, vamos a coger la barna, con las manos, y vamos a extender los brazos, por encima de nuestra cabeza, las piernas paralelas, al ancho de las caderas, y vamos a procurar, activar el abdomen, hacia la columna, buscando un hueco, entre el ombligo y la colchoneta, y contrayendo un poquito el glúteo, para ayudarnos a esa posición, ¿vale? Es importante, que recojamos bien, nuestra faja abdominal, para que nuestra lumbar, esté protegida, una vez que estamos, en esta posición, vamos a apuntar, con la nariz, hacia la colchoneta, y a extender los brazos, hacia adelante, en esta posición, lo que vamos a hacer, es una elevación, de la parte superior, de la espalda, tirando a la vez, de nuestra banda, buscando llevar los brazos, hacia los lados, cogeríamos el aire abajo, y al soltar, levantamos espalda, intentando buscar, la separación de las manos, bajamos, cogiendo el aire, y soltamos el aire, buscamos espacio, entre hombros y orejas, cogemos aire, y arriba, siempre mantén la mirada, hacia la colchoneta, y el cuello largo, por detrás, coges el aire, arriba, soltamos, ese ombligo, pegado a la columna, sueltas el aire, la banda que pase, por delante de tu cara, cogemos aire, arriba, suelto el aire, ya casi lo tengo, respiro, suelto, y vamos a hacer la última, para realizar, nuestro siguiente ejercicio, que va a partir, de esta posición, desde aquí, vamos a activar las piernas, y las elevamos, un poquito del suelo, y como si estuviésemos, buceando, subimos y bajamos, piernas, inspirando, en cuatro movimientos, y suelta el aire, en otros cuatro, hacemos ocho respiraciones, suelto el aire, estabiliza bien tu columna, coges, soltamos, cojo el aire, suelto, busca espacio entre hombros y orejas, coges aire, estabiliza tus cadenas, suelto, respira el ombligo a la columna, veintidós más, coges, sueltas, mira hacia la colchoneta, y relajamos, vamos a soltar ya nuestra banda, para hacer los últimos ejercicios, de estiramiento, el primer ejercicio, va a partir desde esta posición, posición descanso, en la que vamos a llevar, las cadenas a los talones, meto la cabecita entre las rodillas, y estiro los brazos, lo más lejos que pueda, intentando buscar, esa fe con la columna, y relajar el peso de cabeza y brazos, busca un poquito de espacio entre tus manos, y aquí simplemente vamos a respirar, intenta llevar la tensión de tu respiración, a la zona de la columna, y hacemos seis respiraciones, inspiras profundo, sueltas el aire, respiramos, intenta que tu respiración sea cada vez más lenta y más profunda, coge aire, dos respiraciones más, y la última, desde esta posición, vamos a ir a cuadrupedia, apoyamos manos y rodillas, nuestro ejercicio, nuestro siguiente ejercicio de estiramiento, es el gato, y vamos a mantener, los hombros encima de las muñecas, y las caderas encima de las rodillas, activa bien tu abdomen, y busca esa posición neutra en tu espalda, manteniendo la mirada hacia la colchoneta, visualizando bien nuestra columna, rechazando un poquito el suelo con los brazos, vamos a respirar aquí, y volvemos a dibujar una C con nuestra espalda, dirigiendo la mirada hacia el ombligo, y empujando la pelvis hacia adelante, vuelves a posición negra, respiras, y soltando el aire, empujo la lumbar hacia el techo, cojo el aire profundo por la nariz, soltamos el aire, cogemos aire, suelto, dos veces más, inspira profundo, sueltas el aire, y la última, cogemos, sueltas, muy bien, por último, nos vamos a sentar, puedes sentarte con las piernas cruzadas, o estiradas y un poquito separadas, si estás más cómoda, o incluso te puedes poner de pie, si en esta posición no encuentras de nuevo la comodidad. Manteniendo tu espalda en posición neutra, vamos a hacer unos estiramientos de la zona cervical, y vamos a coger nuestra cabeza por un lado, con una mano, intenta que este brazo se mantenga bien largo hacia abajo, y dirige la oreja hacia el hombro, busca toda la extensión que puedas entre el hombro y la oreja, y mantén tu posición respirando profundo. En cada expiración, intenta relajar un poquito más el peso de la cabeza, y buscar más extensión entre el hombro y la oreja. Respiramos. Siempre presta un punto de atención a la activación abdominal y a la sujeción de tu columna. Dos respiraciones más. Muy bien. Muy lento, sin prisa. Empujamos un poquito la mano con la cabeza, y vamos a cambiar de lado. Vas a coger tu cabeza por el otro lado, y de nuevo realizamos las respiraciones, empujando la cabeza en sentido contrario. Respiramos ahí. Respiraciones profundas y lentas. Intentamos sentir un poquito más de extensión en cada respiración. Muy bien, y nuestro último ejercicio para estirar, va a ser también un ejercicio de cuello, de estiramiento de cuello, en el que vamos a profundizar con nuestra cabeza hacia abajo. Imagínate que quieres juntar tus codos delante de la nariz, y empujas un poquito la cabeza hacia abajo, llevando la barbilla hacia el pecho. Tienes que ahora sentir la extensión en los dos lados, por detrás de tu cuello, y un poquito llegando hacia la zona de las escápulas, enrollando ligeramente tus costillas hacia adelante. Relaja los hombros, e intenta llevar la respiración a la parte superior de la espalda. Respirar. Solo dos respiraciones más profundas. Y la última. Despacito, sin prisa, incorporo la cabeza, relajamos los brazos, y nos vamos a dar un fuerte aplauso para un gran trabajo que nos viene a estar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!